Muchas veces es muy largo y arduo. Y en ocasiones, muchas puertas comienzan a cerrarse. Cuando todas las puertas se cierran, una sola permanece abierta. Salida de emergencia. El programa de JAF, Juan Antonio Ferreira, por FM Federal 99.5. Bienvenidos. Estamos transmitiendo este programa impresionante. Y comenzamos, sin más, a nombrar con nombre y apellido a los artistas nuevos. Señores artistas nuevos argentinos que todos debemos conocer y escuchar. Exactamente. Y si no, la gente también nos puede escribir al 11 37 00 11 21. Sí, arroba JAF oficial en las redes sociales, también en Instagram y también en Facebook. Y también FM Federal 99.5 en todas las redes sociales nos pueden encontrar. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es bastante sencillo llegar a nosotros y cantamos todas estas historietas. Como, por ejemplo, nombrar a Diego Mait y su tema, ¿qué te parece? Diego tiene 39 años, es de María Grande, he tocado en María Grande, Entre Ríos. ¿En Entre Ríos? Sí. Es un lugar muy... Todos los lugares de nuestro... Son todos lindos. Es difícil decir que un lugar es feo. No existen lugares feos. Son todos bárbaros. Bueno, María Grande, Entre Ríos, tiene a Diego Mait, de 39 años, que tiene 7 discos editados. Y uno en camino, la totalidad de sus canciones, son de su autoría. Ahí tenés. Una cosa que yo siempre recomiendo para los artistas nuevos, que todos empezamos haciendo covers. Pero bueno, en algún momento es muy piola, es muy linda, muy positivo y constructivo. Que comiencen a escribir sus propias obras, las registren a su nombre, y luego comiencen a mostrarlas en medios de comunicación y también, si es posible, en vivo, en actuaciones. Bueno, hace aproximadamente un mes tuvimos acá una entrevistada, Virginia Ferreira, no sé si la conocerás. Ah, sí. Que ella nos comentaba también la importancia de la autoría de las canciones, respecto a la interpretación y a la impronta que le da la persona que la escribió. O sea, que no es lo mismo cantar el tema de otro que realmente poner el corazón a la hora de una interpretación. Sí, generalmente cuando uno escribe, bueno, sí, sí, así es la cosa, uno dice verdades propias. Por ejemplo, sentimientos propios o pensamientos propios con respecto a cosas de uno mismo o bien de terceros que uno pueda llegar a observar muy de cerca, ¿no es cierto? Y entonces uno puede llegar a escribir al respecto con una visión propia, pero bueno, es muy genuino eso y la gente escucha una verdad. Puede ser que te guste o que no te guste, pero nadie va a decir que es una mentira porque realmente es una verdad y eso es empezar con el pie derecho. Y algo que pasa también es que el público afila más el oído cuando uno dice que va a cantar una canción que escribió por sí mismo. ¿Viste? Presta más atención, a ver con qué lo van a sorprender. Tal vez porque el otro ya lo conoces. Claro. Es muy probable, claro. Pero digamos que qué gran importancia que tiene ese primer momento cuando uno tiene la oportunidad de decir algo. Toda la gente te presta atención durante ese instante. Si vos empezás diciendo algo que realmente sentís, la gente se da cuenta de eso porque se huele en el aire, es una cuestión energética. Entonces, escucha todo lo que uno dice una vez y ahí ya se establece una comunicación cierta. Bueno, una de las canciones de Don Diego Maite es El Camino de Don Miguel que fue publicada por el Consejo General de Educación de Entre Ríos en un libro de enseñanza primaria para las escuelas. Mira vos, da clases en cinco ciudades, en Sosa, en Tavosi, Cerrito, Hassenkamp, que no es descendiente de los Comechingones, y María Grande. Hace 24 años conduce un programa de radio que se llama La Puerta de al Lado. Pero entrevistó a mí, me entrevistó a mí, que soy un aprendiz, pero también entrevistó a un maestro, Luis Alberto Espineta, a Don Andrés Calamaro, a Moris, piedra, basa mental de nuestro rock and roll. En redes sociales, Facebook, Diego Maite. Entonces, si no tenemos nada más aquí en la vuelta, claro que no. Sí, tenemos que en Instagram es arroba Diego Maite. Y vamos a escuchar entonces, ¿qué te parece un tema de Diego Maite? Ahí va, ¿qué te parece? Me preguntaste si andaba perdido, o si se me había extraviado algo, porque nunca me habías visto, tomando en este antro. Vengo esquivando de algunos rodines, que me saludan desde la barra, los conosco, los que mucho antes, me salieran de la panza. ¿Qué te parece si le pedimos al DJ, una de esas canciones, que seguro no va a poner? ¿Qué te parece si te dejas de andar vuelteando? Mira que no siempre te voy a estar esperando. No digo bien. Con cara de feliz cumpleaños, no se ve solo una vez al año. A ser la tuya, si querés, que yo me voy por donde entre. Total, siempre queda algún oído de beneficencia Y antes que apaguen las luces del bar A cara de perro te vuelvo a preguntar ¿Qué te parece si le pedimos al DJ? Una de esas canciones que seguro no va a poner ¿Qué te parece si te dejaste andar? Acá estamos escuchando el tema de Diego, Diego Maite ¿Qué te parece? Diego de María Grande de Ríos Y a mí me parece que tiene una gran reminiscencia Con cosas súper escuchadas Bueno, me suena a Coti, a Calamaro Sí Ese tipo de... ¿Cómo se llamaba este ritmo? ¿Qué le decían? Le decían este ritmo Le decían... Americano Le decían así Mira En la época que yo era bastante chiquito Y era como para bailar, ¿viste? Vamos a bailar americano Y ponían este tipo de ritmo Que generalmente tiene un protagonismo muy importante Rítmicamente tiene una guitarra acústica Como en este caso Como en este caso, la verdad Este... un tema Que bueno Te puede gustar o no Pero es bien bien definido Súper definido Este... así que bueno Ahí presentamos a Diego Maite Y su tema Que nosotros no estamos acá Para decir ni qué bueno ni qué malo Por supuesto que no es lo que queremos hacer nosotros Ni lo podríamos hacer aunque quisiéramos Este... pero sí podemos Este... hablar de... De... por ejemplo La parte técnica de la grabación En este caso Yo escuché bastante clarito Toda la letra Sí Que él ha cantado Que Diego ha cantado Está fenómeno Está grabado fenómeno Los instrumentos sonaban bien también No era que sobresalía Alguno por sobre el otro Que se tapaban en algunas partes de la canción Están trabajando Todos los instrumentos En beneficio del vocal En forma armoniosa En forma armoniosa Pero bueno Lo más importante indudablemente acá Es la canción La lírica Que canta Diego Así es que bueno Se escuchó fenómeno La verdad Este... Bueno mucha suerte Para Diego Este... Y su tema ¿Qué te parece de María Grande Entre Ríos? ¿Qué tenemos acá? Instagram Ah bueno Sí Diego Diego Mait Arroba Diego Mait En Instagram Pueden ver Todos sus temas Pueden escuchar todos sus temas Ahí este... En Instagram Instagram ¿Qué será Instagram? ¿Qué es lo que será Instagram? Es un lugar donde la gente pone fotos Y otros le aprietan el corazoncito ¿No? Que de hecho está saliendo en vivo ahora A través de Instagram ¿Ves? Acá tus seguidores Que te están viendo en vivo A través de Arroba Soy súper moderno Yo soy súper moderno Y te estoy esperando en vivo Y te惹 reduces